Estoy haciendo lo de siempre y me invento lo siguiente MCs entre los dientes, debe ser lo que cené Espíritu y rebeldes, no se arrepienten Ellos me dicen, y yo sé cómo se siente Así no, humo y estrellas como Isaac Asim open, un descampado pegando gritos No necesito lujo, pierde el culo por un litro Los últimos hombres libres son los niños Me siento maldito, agarrado a un micro Es mi equilibrio en el vacío Nunca mires para abajo En este mundo que vivimos, si tú ganas yo fracaso La historia es que ni busco halagos ni abrazos Estoy ocupado luchando contra el diablo Tú no me captas porque mi lenguaje es encriptado Me hago el despistado, tú apunta mi dictado Estoy tranquilo y llego, no necesito chillaros Nacido y crecido, rodeado de peligros Mi estilo de vida, virus, tú que sabes mi horario Es algo complicado, palabras son puñales y hago daño con viraros Virus y saya esperando un milagro Esta noche el H es muda macho Borrachos dando vueltas por el cuarto Podríamos haber salvado el mundo Pero no estamos de ánimos Virus y saya, Tomás Ey, virus con H, yeah Everything we mix is a classic Everything we mix is a classic Everything we mix is a classic 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 Curo por Dios que no voy a volver a estar solo Cuando estoy solo no me molo Siento más por mí porque también lo hago por todo Mi mente me ha mentido y al escribir lo he matizado El micro me ha inmortalizado Me voy a cuidar de todos modos Aunque haya estado muerto ya paralizado Estoy a punto de salir de un pozo Fui moldeado de lodo quizá o de un trozo como roto Soy abstracto porque el mundo me hizo demasiado perfecto Y el mundo está todo corrupto que hasta voto Solo vivo flow y sol El flow es todo Tu flow es todo Tonto, hinca los codos o algo Siente presión y la explosión de todo el montón que se acumula Traje largo, letargo, descargo Puedes dejarlo a mi cargo Yo no soy nadie cuando falto, falta algo Solo soy agua en un vaivén del cielo al océano Soy lo que todos deseamos Aire Nací después del verano del 81 Entreno solo en el Entoto como Haile Gebra Selassie No soy en sí, estoy en las nubes de Adelardo Yo cobarcí Vine de allí aquí pa' partir tus pases create a la relación que sea No soy en sí Ayúdame el sol No sé 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 No sé